Música Hay lo que me das, boom, boom, eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, boom, boom, eso necesito yo Te busco un día, te dejo el otro, me gusta todo lo que me compro Yo me paso todo el día planeando qué voy a hacer de noche Si nos juntamos con los gurises o si me voy solito en mi coche Y aunque me gustan, no, no son iguales Unas me dejan pura locura y otras me llevan hasta la luna Y aunque yo quiera, no, 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 no soy de fierro Se pudre todo, me vuelvo loco, aunque yo termine en el infierno Hay lo que me das, boom, boom, por eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, boom, boom, por eso necesito yo Y aunque parezcan todas iguales, con Derrabona que siga el baile Síguelo Derrabona Guanta Plena Hay lo que me das, boom, por eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, boom, boom, por eso necesito yo Te busco un día, te dejo el otro, me gusta todo lo que me compro Yo me paso todo el día planeando qué voy a hacer de noche Si nos juntamos con los gurises o si me voy solito en mi coche Y aunque me gustan, no, no son iguales Unas me dejan pura locura y otras me llevan hasta la luna Y aunque yo quiera, no, 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 no soy de fierro Se pudre todo, me vuelvo loco, aunque yo termine en el infierno Hay lo que me das, boom, por eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, boom, por eso necesito yo Y aunque parezcan todas iguales, con Derrabona que siga el baile Hay lo que me das, boom, por eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, boom, por eso necesito yo Y aunque parezcan todas iguales, con Derrabona que siga el baile Hay lo que me das, boom, por eso necesito yo Pero ya no puedo, ya no puedo話 Y aunque asmonte se des Furman Hay lo que me da que me da, mira Gracias.